La primera artista, que es algo interesante, porque vamos a ver a Angelina Jolie, una de las mujeres consideradas más bellas, y entonces siempre está súper bien vestida, fíjate Dagmar, es bien interesante porque estas chicas, todos estos artistas, tienen dentro de ese staff, gente que los viste de día y de noche, si usted no sabe cómo hacerlo, utilice los artistas como referencia, es el mejor truco para entonces lucir bien, aquí me voy, fíjate, el maón de ahí, 350, la blusa 175, la cartera 2500, 2500, así que en total tiene 3025, si te fijas la modelo que tenemos en el estudio, fuimos con producción a chequear, el maón 39 dólares, la blusa está aproximadamente como en 15 dólares, y la cartera 59, y se parece, pero muchísimo, y va bastante súper bien, muy elegante, si lo pudiéramos ver igual, es así, y fíjate que interesante, se ve súper bien, así que usted, lo que tiene que hacer es buscar un artista que se parezca a su tipo de cuerpo, o al tipo de look que usted quiere representar, y entonces, obviamente, así puede sacarle partido, y no tiene que pagar por nada, así mismo, así que vamos a ver nuestra próxima fotografía, y nuestro próximo modelo, ¿quién es? Mira, aquí tenemos a Ryan Rayner's, el Ryan Rayner's, aquí tiene aproximadamente como unos, básicamente, tres mil y pico de dólares vestido, ¿no? Y entonces, aquí nuestro Ryan Rayner's del estudio, está un poquitito más quemadito, así que lo vamos a ver, ok, así que mírate este set, ok, importante, la corbata roja, siempre acentuó de que deben de tener una, porque es el símbolo del éxito, y debe estar en una... Oye, me encanta, se ven bien, aplausos, porque de verdad que se ven súper, y mucho más económico. Este set, 239 dólares aproximadamente, versus 3,500, 3,800 dólares aproximadamente, fíjate que interesante la pieza. Ok, vamos entonces a ver nuestra siguiente modelo, nuestra siguiente modelo es J-Lo, que definitivamente es la reina de las portadas, la reina de la vestimenta, definitivamente, fíjate que interesante esa pieza, siempre ella utiliza mucho Animal Print, que es un retro, no pasa de moda, y aquí, ella tiene un traje de 1,500 dólares para estar por ahí, simple y sencillamente para irse por ahí a caminar, ¿verdad? Vamos a ver nuestra modelo. Vamos a ver acá, lindos zapatos. Fíjate que es algo similar, un traje en Animal Print, con el mismo whiteboard, y ese traje es de 25 dólares, para que tú veas lo que es cuestión de buscar, ver más o menos, qué es el tipo de look que usted quiere llevar, y entonces, fíjate que es interesante, porque se puede sacar, es lo que te decía, el truco es buscar qué tipo de cuerpo usted tiene, y cómo combinarlo para entonces lucir igual. Tú dices eso, Antony, ya yo me imagino a las muchachas sacando de las revistas, Claro, esta es una de las cosas. Para ir a las tiendas a buscar. Siempre déjese llevar por los mejores 10 vestidos, los mejores 10 vestidos, tantos en chicas y en chicos, y ahí esos son los más balanceados y proporcionados para lucir mejor. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente modelo. Ajá. Aquí tenemos a Brad Pitt. Brad Pitt, la gafo vale 950, la boina 150, el jacket 1200, en total como unos 2300 dólares, para también estar por ahí. Puertos encima, nada más. Efectivamente, con eso yo me voy para Urbopa y la paso súper bien. Ay Dios mío, ¿y acá? Pues fíjate, acá básicamente estamos con unos 125 dólares, tenemos el Mahón de 39 dólares, que está súper bien. Mira, sí, el Brad Pitt puertorriqueño. Tenemos un jacket económico, a ese se parece, se parece. Mira, mira los lentes, por ejemplo, y en total tiene 125 dólares y tiene el look interesante para irse al cine, para viajar, para pasarla súper chévere. Es cuestión de, como le digo, coordinar, ver qué es lo que usted quiere y entonces salir a la calle a buscar. A buscar. Deben de salir con una lista. Y medirse, medirse las cosas, ¿verdad? Efectivamente. Tenga una idea de qué es lo que quiere, el look que quiere y entonces sale a comprar todo este tipo de vestimenta. Ahí los tenemos a todos a la vez. Aquí los vemos todos, fíjate que hay para salir, para bailar, para ir al cine, para estar por ahí. Así que definitivamente. ¡Bravo! Anthony Quintana, como siempre, nos trae aquí a nuestro programa Lo Último. Ahí tienes en pantalla su teléfono y también su dirección. Claro que sí. El teléfono. 725-0642 o antonyquintana.com, me escriben y seguimos cerrando esta sección. Claro que sí, me encanta. Lo que fijan se le da. ¿Y a quién tú estás obvio de eso? De mi ropero también. Ok, ya ustedes saben. Bueno, seguimos con Raymond, que Raymond está hoy vestido...